¿Cómo vienen los avances con respecto al nuevo puente peatonal o llamado Puente Carén, el puente del centro? Bueno, el puente peatonal de la obra de sistematización que el municipio ha proyectado, no sólo en la cuestión urbana y vial, sino también el proyecto del puente propiamente dicho, es realizado por profesionales que fueron contratados por este municipio. El proyecto viene con avances que hemos tenido informados por parte de la empresa constructora, aclarando que es una obra que la ha licitado el gobierno provincial a través de la Dirección Provincial de Vialidad y que quienes tienen la información exacta de los avances en cuanto a las certificaciones de obra es la Dirección Provincial de Vialidad, no obstante estamos en contacto nosotros en forma estable toda la semana. En la actualidad están trabajando activamente en el tema de las perforaciones, han tenido algunas dificultades que tienen que ver con la roca madre que se encontraron, atento a que las fundaciones son de aproximadamente 12 metros por 3 metros de ancho, esto ya tiene un importante avance de acuerdo a los informes de la empresa Paschini y ellos mientras tanto están trabajando en taller con las estructuras de las mismas. ¿Por eso puede ser el retraso también, Pedroni, de lo que se está viendo? Hay retrasos varios que tuvieron que ver por un lado con el material con que se encontraron debajo de los primeros 3-4 metros de profundidad que era material de relleno, después para abajo se encontraron con roca muy dura, pero más allá de esto además tuvieron algunos problemas con el tema de interferencia por el tema de los caños maestros de gas y de cloacas que van por el sector. No obstante esto, el informe de la empresa del 12 de septiembre del 2018 que le hicieron llegar a la Secretaría indica que su plazo de finalización de la misma es sobre el mes de abril del año 2019. ¿Qué sería, digamos, que el puente estaría finalizado? ¿Este puente peatonal? De acuerdo al informe de la empresa, el puente peatonal debería estar finalizado para abril del 2019. De todas maneras, se presume que esto se podría retrasar aún más por estos inconvenientes que aparecieron, ¿no? No, en realidad nosotros esperamos que para esta fecha el puente esté terminado, ya que en principio el primer informe que teníamos cuando se hizo el replanteo de obras es que el puente iba a estar finalizado sobre los primeros meses, sobre el mes de enero-febrero del 2019, y estos elementos justifican un plan de obras un poco más extendido, plan de obras que fue trasladado a la Dirección Provincial de Vialidad. Nosotros lo que tenemos dentro del ámbito de la Secretaría es el plan de obras que ha sido trasladado por la empresa a la Dirección Provincial de Vialidad y aprobado por ellos. Pedrone, ¿este dinero que se va a invertir lo lleva adelante una inversión por parte de la provincia, del gobierno provincial, no? No, exactamente, son fondos completos por parte del gobierno provincial, que en su momento fueron motivo de un convenio firmado entre el gobernador Echaretti y el intendente Avilés. ¿Recuerda cuánto es aproximadamente la inversión que se realizaría en este? Son aproximadamente unos 60 o 67 millones de pesos los que fueron motivo de la firma del contrato. Las actualizaciones y ampliaciones de obras son temas que nosotros no conocemos porque se manejan dentro del ámbito de la Dirección Provincial de Vialidad también. ¿La obra consiste en ese puente peatonal o mejora del otro puente? La sistematización completa consiste en la construcción de dos puentes, un puente peatonal y un puente vial, y la remoción, por lo menos en parte, del actual puente carena. Nosotros hemos empezado por este, que es el puente peatonal, y por cierto que estamos en la búsqueda de fondos para conseguir el financiamiento correspondiente para el puente vial, financiamiento que en este momento, por cuestiones que son de público conocimiento, no es tan fácil conseguir, seguramente insistiremos sobre el año 2019 sobre el tema.